y ahora conoceríamos su interfaz como normalmente muchos lo hemos conocido es stock completamente que sería omega de la versión 42.1 y vamos a entrar en lo que sería ajuste para poder conocer sus datos en más cerca el dispositivo tenemos versión de android 5.01 polipop tenemos omega rom versión 42.1 presionando aquí mismo accedemos a opción de desarrollador como podrán notar tenemos muchas aplicaciones que hemos instalado en nuestro terminal y una de las cosas que tiene esta rom es que al momento de eliminar algo tenemos papelera de reciclaje donde se nos tendría que quedar no dependiendo donde lo borremos este el 0 sería la memoria interna del terminal desde donde hayamos borrado y ex sd card sería la memoria externa donde hayamos borrado como podemos notar hay varias cosas que si no lo necesitamos aún podemos eliminar por ejemplo google plus o play películas o muchas cosas que hay aquí donde tenemos que desinstalar desinstalar nos da la opción a desinstalar y podemos quitar varias cosas que deseamos eliminar o desinstalar completamente en nuestro terminal tenemos esta opción que podemos optar a tener otra de las cosas que tenemos es que tenemos el ahorro de energía activado y no nos da errores ni problemas funciona muy bien sin ningún lag ni detalle y aquí tenemos la cámara donde vamos a comprobar ahora el enfoque es correcto podemos hacer imágenes y podemos grabar aquí estaríamos grabando donde podemos hacer una imagen y detener la grabación mientras hacemos otra imagen y volver a grabar no hay ningún laca en esto funciona muy bien el reproductor de vídeo nos funcionará perfectamente sin ningún detalle más que reproducirse y aquí tenemos el reproductor de vídeo dándonos función sin ningún detalle más tenemos youtube donde vamos a comprobarlo en este momento damos un don dada la casualidad está en inglés esa parte y podemos optar a conocer detalles de algún vídeo o algo que tengamos en este caso vamos a mostrar un vídeo tenemos la calidad en 1080 y podemos grabar perfectamente no hay problema en que está moviéndose y bueno que no funciona bien también lo que sería youtube vamos a comprobarnos ahora la lo que sería la memoria ram libre vamos a comprobarlo y tenemos 1.1 gb libre y tenemos estas aplicaciones en segundo plano si usaríamos lo que sería exposé nos ayudaría bastante a darle más autonomía a la batería otro de los aspectos que tenemos es que podemos ver las la interfaz de nuestro terminal como la que hemos estado muy común a ver sin muchos cambios sin muchos problemas que podamos añadirla a nuestro terminal o tener ese sería el botón centro sería nuestro nuestro task killer donde tendríamos que borrar y como ven pues tenemos bastante memoria ram libre bien amigos espero que haya gustado este pequeño review de lo que es omega rom y vemos la versión de omega rom versión 42.1 nuestro terminal s4 está disponible para todas las variantes de s4 a excepción del y 9500 que no es compatible hay otra rom disponible para este terminal y para el modelo y 9500 que puede flashear bien directamente descargando lo de omega rom bien amigos pasamos ahora a su instalación una vez iniciado en recovery haremos lo que sería la limpieza para la instalación todos los wipe que observarán que sería la limpieza necesaria hacer para poder instalar lo que sería omega rom a nuestro terminal haríamos lo que sería wipe data factor reset primeramente nos podemos deslizar con los botones y incluyéndonos lo que sería el táctil directamente en las opciones presionaríamos sobre wipe de nuevo y ahora en yes solamente presionamos lo que sería la pantalla nos iríamos a lo que sería wipe cache partition y presionaríamos en yes presionamos sobre la pantalla presionamos sobre la pantalla nos iríamos en advance wipe dalby cache y presionamos yes es rápido esta parte y ahora iríamos en go back mountain storage haríamos lo que sería format boot hacemos format system hacemos lo que sería ahora format cache lo siguiente que haríamos sería format preload presionamos en yes ahora presionamos sobre format data presionamos en yes una vez que terminemos con la limpieza de los format que hemos hecho presionamos en go back install zip en mi caso yo la ROM lo tengo en la memoria interna del terminal presionamos en SD card y iría en download donde tendría la ROM y presionamos en yes install viene el encendido en aroma donde tendremos que hacer unos ciertos pasos para poder continuar estando en aroma ya podemos dar next aquí presionamos en full wipe next vamos a deshabilitar lo que no queremos que se nos instale vamos a quitar esto Omega file Omega droid esto es importante Musiclet bin tags manager wireless backup manager cp1hunter esto lo podemos dejar si lo deseamos presionamos next estas son aplicaciones que están marcadas para instalarse recuerden las aplicaciones están marcadas para instalarse vamos a deshabilitar lo que no queremos en mi caso yo voy a deshabilitar ciertas aplicaciones que no quiero que se me instalen en el terminal de esta manera damos en next y seguimos escogiendo o deshabilitando lo que no queremos que se nos instale en nuestro teléfono Samsung calculator usamos un video y seguimos así quitando cosas que no deseamos y seguimos así quitando cosas que no deseamos voice recorder wipe up así lo tenemos damos en next la cubeter ya lo podemos dejar si lo deseamos esto no hace falta en mi parecer ya que no lo uso si ustedes lo usan pues las aplicaciones que deshabilitado ya los pueden ir dejando disculpen el enfoque bien damos en next ver más aplicaciones que tenemos aquí vamos a ir dejando y damos en next y pasamos a su instalación presionando en install esperamos ahora su instalación esperamos unos segundos ya podemos continuar presionando en next reboot your device reboot device dice ahí reiniciar dispositivo y esperamos unos segundos y comenzará el inicio de la room este sería el boot que tendría nuestra room que sería de omega y bueno sería todo espero que les haya gustado el pequeño tutorial que han observado de la instalación de esta room y su review que hemos hecho anteriormente